Si tú te quieres ir Si no das para más Ahí tienes la puerta Y que no vuelvas más Ya me verás feliz Si no te preocupes Hay que entrarme conmigo Después de estar andado Ya no me aguanto más Tanta desilusión Prefiero llorar hoy Y no seguir con ansios Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si ya no me quieres De volver contigo, al cerrar la puerta ahí mismo te olvido Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir Con mi vida lejos de la tuya, cerraré la página que tú concluyas Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir Y ahora tomo perdida la pena, puede que no encuentre una que esté más buena Si ya no me quieres, vete, pero seré me tuve Vete, vete, me doy a tu amor, pero ya te pongo Si ya no me quieres, vete, ya no seré me tuve Vete, vete, yo te recordaré y te superaré El que tiene tienda que la atienda, es mejor ser libre que vivir bajo su rienda Cerraron todas las casadas puestas, capotaron a que te saltaría de vuelta Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir Con mi vida lejos de la tuya, cerraré la página que tú concluyas Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir Y ahora tomo perdida la pena, puede que no encuentre una que esté más buena Y ahora tomo perdida la pena, puede que no encuentre una,�, si ya no me quieres, vete, ya no seré me tuve Yo te recuerdo ahora, ya no se hará más tu gato Si ya no dejé el plato, que no se lo ve tu lugar Déjame verte y me duele a tu amor, baby yo te fue a vos Si ya no dejé el plato, que no se lo ve tu lugar Déjame verte y me duele a tu amor, baby yo te fue a vos Si ya no dejé el plato, que no se lo ve tu lugar Déjame verte y me duele a tu amor, baby yo te fue a vos Si ya no dejé el plato, que no se lo ve tu lugar Déjame verte y me duele a tu amor, baby yo te fue a vos Si ya no dejé el plato, que no se lo ve tu lugar